Ahora es la noche, Chontico Noche podrás ganar, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Noche, buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número... ...cuatro, la segunda balota es la número... ...repite, cuatro, vamos con la tercera balota que es la número... ...uno y la cuarta balota para conocer el número ganador... ...es la número dos, 44.12 es el Chontico Noche para hoy, miércoles. 8 de diciembre de 2021, felicitaciones a nuestros ganadores y recuérdenlos, esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chutico Millonario. ¡Feliz noche!